Mi nombre es Dea Bregoli, soy más comúnmente conocida como Bad Baby. Como tú eres orgulloso, soy una superstar internacional. Quiero mostrarles mi pieza de mi pieza. Pezante, me da la pieza, por favor. Bad Baby tiene solo 16 años y su estilo de vida es bastante normal para su edad. Quiero decir que hace cosas normales de adolescente como aparecer en Dr. Phil, tener su propio reality show, ganar millones de dólares y tener cientos de millones de fanáticos. ¿Ustedes no hicieron nada de eso a los 16? Si le dieran millones de dólares a la mayoría de los jóvenes de 16 años, probablemente no sabrían qué hacer con ese dinero. Bad Baby, bueno, ella gasta la mayor parte de su dinero en su cabello y sus uñas. Pero también pagó la hipoteca de su madre, compró una casa de 5 millones de dólares en Los Ángeles y un Porsche Panamera por alrededor de 90 mil dólares. Y esto lo hizo antes de que pudiera manejar. Al principio, todo el mundo, incluyéndome, tomábamos a Daniel Bregoli como una broma. Un momento viral de internet que sería un meme por siempre, pero nada más. Pero en general, no tengo problemas para admitir cuando estoy equivocada y en este caso me equivoqué. Bad Baby definitivamente llegó para quedarse y ha pasado de ser un momento en el programa de Dr. Phil a tener una carrera de rap extremadamente exitosa y toda la industria la ha aceptado. Ha colaborado con Ennelly Choppa, Megan Thee Stallion, YBN Namir, Terry Lannis, Tidal LaSign, Lil Baby e incluso tiene una amistad con Billie Eilish. Fue nombrada en la lista de los 25 adolescentes más influyentes de Time. Y con solo 16 años, siento que esto apenas comienza. Además, ¿alguien más siente que ha tenido como 16 años durante tres años consecutivos? A los 16 años, Bad Baby ha creado una nueva vida para ella y su familia convirtiéndose en multimillonaria. Según Celebrity Network, se estima que Daniel tiene una fortuna de alrededor de 4 millones de dólares. Sí, una locura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde viene todo ese dinero? ¿Y en qué lo gasta? Bueno, pues responderemos todas esas preguntas y más en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y hoy vengo con otro video de La Lujosa Vida. Esta vez hablaremos de los lujos y la fortuna de Daniel Bregoli o Bad Baby. Muchos de ustedes querían que hiciera este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Este es uno de esos videos en los que trato de imaginar cómo sería tener esa cantidad de dinero a una edad tan temprana y la verdad es que no puedo. ¿Qué sería lo primero que comprarían si alguien les diera un millón de dólares a los 16 años? Déjenme saber en la parte de los comentarios. Y también síganme diciendo de quién más quieren que hable en los próximos videos. Pero antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta esta vez es... ¿Qué es lo que Daniel pide que haya en su camerino para antes de su show? Si creen que saben la respuesta, díganmelo en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, después de tanto chisme y cha-cha-cha, empecemos con esta lujosa vida. El nombre real de Bad Baby es Daniel Bregoli y nació el 26 de marzo de 2003 en Boynton Beach, Florida. Su madre, Barbara Ann Bregoli, es una ex contadora de Brooklyn y ella tenía un plan para su hija desde el principio. Actualmente, su trabajo de tiempo completo es administrar y supervisar la carrera de su hija. Daniel presentó una orden judicial para que se eliminara el nombre de su padre de su certificado de nacimiento después de que las dejó a ella y a su madre cuando Daniel solo tenía 3 años. Bregoli originalmente soñaba con ser enfermera, pero todo cambió para ella en septiembre de 2016 cuando apareció en el programa de Dr. Phil y se volvió viral. Bueno, en realidad decir que se volvió viral es decirlo a la ligera. Pero la cantidad de atención que recibió no fue nada normal y fueron solo 6 palabras las que lo cambiaron todo para ella. Pero una cosa es tener un momento viral y otra cosa es hacer la transición de ese momento a una carrera lucrativa en los años siguientes. Solo vean a todas las personas que salen todos los días por alguna situación viral. Tuvieron momentos masivos pero no trascendió realmente a nada. O sea, no es fácil pasar de ser un meme a tener una carrera de verdad en la industria. Ahí está el caso de Lil Tay, la niñita de la que hice un video de ¿Qué hacen ahora? Que por cierto, si no han visto deberían de ir a ver y por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan después de este video. Pero Daniel transformó sus 15 segundos de fama en años de éxito. Se asoció con la agencia Clogger después de que el propietario, Adam Clogger, se acercó a la familia y les dijo que las haría ricas. Y no mintió. Clogger tuvo la idea de convertir a Daniel en una rapera después de ver que realmente tenía flow. Al principio, ella no estaba tan interesada en la idea. Pero eventualmente se sintió más cómoda en el estudio y junto con la ayuda de un ejecutivo de Warner y algunos escritores lanzaron su primera canción, High Beach. La canción fue oro y desde ahí firmaría un acuerdo con Atlantic Records. Y desde entonces, Bad Baby ha tenido éxito en múltiples campos. Así es que veamos cómo gana su dinero. Si bien su acuerdo discográfico pudo haber traído un avance inicial, fue todo lo que se desencadenó después de ese acuerdo lo que trajo el dinero real. En 2017, Daniel supuestamente comenzó a cobrar 40 mil dólares por aparición. Entonces, ¿quieres a Bad Baby en tus 15 años? Bueno, espero que estés dispuesta a pagarle 40 mil dólares por asistí. Sus publicaciones y anuncios patrocinados por Instagram también le aportan mucho dinero. De sus anuncios para Fit Tea y Postmates, puede recibir hasta 100 mil dólares por una sola publicación. ¿Se imaginan eso? Aunque creo que no está tan padre que se les permita hacer anuncios para Fit Tea a los 15 años. En 2018, Bad Baby firmó un acuerdo con Snapchat para estrenar su propio reality show en Snapchat, que atrajo a 10 millones de espectadores en sólo 24 horas. Así es que, sí, es seguro decir que las personas están al pendiente de esta sensación adolescente. A principios de este año firmó un acuerdo de cosméticos de 900 mil dólares con una compañía llamada Copycat Beauty. Y el trato fue sólo por 6 meses. Eso significa que le pagaban 150 mil dólares por mes. Sí, escucharon bien, 150 mil dólares por mes. Eso, obviamente, junto con las regalías de las ganancias de la compañía. Y la oportunidad de tener su propia línea en un futuro no muy lejano. Esta niña y su mamá definitivamente saben de negocios. También tiene un acuerdo con Fashion Nova para la ropa y más recientemente incluso recibió dinero de Pepsi. Sí, Pepsi le paga. En 2019, Daniel firmó otro acuerdo. Esta vez era un acuerdo de publicación por un millón de dólares con Pulse Music Group. El acuerdo le dio 350 mil dólares por adelantado y otros 350 mil dos veces más después de alcanzar un objetivo determinado de ingresos. También gana el 70% de las regalías que obtiene de las futuras ganancias de ventas de discos. Muy bien, ya lo entendimos. La niña gana mucho dinero. Ahora, hablemos de cómo lo gasta. La primera vez que le pagaron por la música, le dijo a TMZ que solo gastaba dinero en su cabello y en sus uñas. Pero, eventualmente, a medida que le pagaban más, pues gastaba un poco más en otras cosas. Daniel le pagó a su madre por todos los años que le aguantó, pagando su hipoteca. Según TMZ, el cheque que le dio a su madre era de 65 mil dólares. ¡Aquí te vas! ¿Estás de verdad? Luego continuó con los regalos comprando una casa nueva de cinco dormitorios. Según los informes, la casa de San Fernando Bali, en Los Ángeles, vale hasta 5 millones de dólares. En cuanto a por qué hay cinco habitaciones en la casa, le dijo a TMZ que tiene muchas personas viviendo con ella. Por lo que quería asegurarse de que hubiera espacio para todas ellas y que todos estuvieran cómodos. Bath Baby siempre tiene autos en sus videos como Bentleys y Porches y obviamente también gasta algo de su dinero en estos automóviles. Y supongo que gastará más en este tipo de cosas ahora que ya cumplió con la edad oficial para conducir. Pero antes de que esto sucediera, se informó que había gastado 90 mil dólares comprando un Porsche Panamera Hybrid cuando tenía solo 14 años. Supongo que solo se estaba preparando para el futuro porque ahora puede finalmente conducirlo. Aunque seguro se comprará uno todavía más nuevo. Eso sí, antes de tener la edad legal para conducir, practicaba en un Corvette rosa de Barbie, que la verdad está súper bonito. Pero no todas son compras que ella hace. También recibe muchos regalos. Le dijo a Entertainment Tonight que Lil Yari le compró una cadena y su manager le compró un reloj por su cumpleaños número 16. ¿Quién te ganó los regalos más incómodos? Probablemente la cadena que me compró, esto es solo la cadena y el reloj que me dejé en casa. Pero eso y este, mi manager me ganó este lugar. No hay problema. En su tour original solicitaba un televisor de 50 pulgadas con Netflix incluido para poder ver programas de televisión y películas antes de sus actuaciones. 5 camisetas blancas sin mangas o Top Tanks, 4 Domino's Pizza y una bandeja de frutas sin piñas. Y pedía también 3 fidget spinners. ¿Se acuerdan de los fidget spinners? Parece que fue ayer cuando todo el mundo estaba obsesionado con estas cosas y hoy ya son las cosas más X del planeta y a nadie le interesan más. ¿Ven? La fama de Daniel duró más que la fama de los fidget spinners. Y siento que durará todavía más porque se ve que su carrera va para largo. Apenas está calentando y ella sigue dejando bien calladitos a sus haters uno a uno. La verdad yo nunca la odié pero tampoco era su fan y juraba que todo el relajo que causaba iba a terminar pronto. Pero como ya lo vimos no fue así y siento que a medida que vaya madurando y se dé cuenta de cómo hablarle a su audiencia puede que tenga un futuro muy grande en la industria de la música y del entretenimiento en general. ¿Ustedes qué opinan del éxito de Bad Baby? ¿Creen que se lo ha ganado? ¿Creen que tuvo las cosas muy fáciles? Díganme qué opinan en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Bad Baby. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!